Un día practicando con dos amigos, tenía altura y metía canastas y dije un día voy a probar el baloncesto. Empecé a entrenar con página baloncesto y fútbol y llegó un momento en que tenía que elegir, los estudios y eso, fútbol baloncesto, y se me da la mejor baloncesto y dije va, por el baloncesto. Un amigo de mi padre, yo lo llamo el padre adoptivo en el baloncesto, siempre me decía va, con esa altura tienes que probar el baloncesto, y yo estaba empeñado en jugar al fútbol, pero siempre me decía baloncesto, baloncesto, y al final le hice caso y es el que me ayuda con todo, pues los partidos o cualquier cosa me aconseja. No, metas tampoco, a todos nos gustaría llegar a la CB o a la NBA, a todo el mundo nos gustaría, pero bueno, ahora mismo estoy en Lez Plata, lo más importante es que juego en casa, en Pamplona, y tener a mis amigos y a la familia cerca es importante, entonces, objetivo disfrutar al máximo, mejorar lo posible y seguir los años que me dé. Duro no, porque me gusta, pero bueno, tiene una parte, es todos los días entrenamientos, hay una exigencia muy alta, entramos mañanas y tardes, gimnasio, hay semanas que todo va muy bien y otras que cuesta más, pero bueno. Todo el mundo nos gusta, por ejemplo, Lebron James, es una máquina física, por ejemplo, soy muy de Juan Carlos Navarro, aunque en el tiro no nos parecemos mucho, Paguasol, es un referente tanto dentro de las canchas como afuera, en casa me apretaban, aunque juegues a baloncesto, tienes que seguir con los estudios, y a mí al principio eso decía, va, con el baloncesto me vale, pero conforme pasan los años te vas dando cuenta que el baloncesto es temporal, cualquier deporte profesional es temporal, y lo importante es tener una carrera para una vez que te jubilas, el deporte profesional, poder seguir trabajando. Nunca me ha gustado ninguna carrera especial, pero el deporte me gustaba, y principalmente mis padres me animaban, a ver si te gusta, y al final entré y es lo que me gusta. Tengo un poco de suerte, entrenamos todas las mañanas y luego todas las tardes, pero hacia las 8 o 9 de la tarde, entonces por las tardes es cuando suelo aprovechar para estudiar, hacer trabajos, ponerme un poco al día. Cuesta, hay semanas, como al baloncesto, hay semanas que cuesta, y otras semanas que, bueno, lo coges con más ganas, pero sí, es cuestión de organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!